astronautas antes de decirles dónde me quedé a dormir mientras esperaba un vuelo a mazatlán quiero decirles que viajar es toda una experiencia y no sólo por los lugares que conoces sino también por las personas que conoces en el camino y sobre todo de todo lo que puedes aprender de ellos un objetivo que se pueden poner como emprendedores como astronautas que nos vamos de viaje es que siempre regresen con clientes este fin de semana que nosotros nos fuimos regresamos con tres clientes nuevos es por eso que el día de hoy te daré tres tips para que cuando hagas tus viajes de negocios aprendas cabrón te organizes bien no se te olvide nada y le saques mayor provecho a todos los viajes de negocios que hagas en lo que queda de este año pónganse un objetivo un objetivo sobre todo de venta de aprendizaje y aprovechen al máximo el tiempo que van porque si les va a costar el viaje lo que debemos de buscar es sacarle el mayor provecho tanto intelectual como de diversión como monetario cabina del futuro hace mucho mucho tiempo existe un emprendedor que viajó al espacio el único problema es que tuvo varias dificultades al momento de regresar a la tierra ya que la vida en el planeta azul había cambiado drásticamente se dio cuenta que en la tierra todo era diferente pero de lo que se sorprendió más fue que ahora los humanos dormían en cabinas de sueños creadas por una marca futurística llamada i sleep todo era tan diferente pero así comenzó su recorrido por las minas de futuro 12 segundos después a ver ya vamos a entrar no podemos hacer mucho ruido lo que están a punto de ver sucedió en las instalaciones secretas de las cabinas de sueño se desconoce el origen de la criatura se requiere discreción esta cosa es real hijo mucho mucho más tarde y aquí vamos a pasar la noche siento que es algo como como futurista vean esto que tengo todas mis cosas porque estoy acomodando mi mochila estoy cargando las pilas de la cámara mi celular mis airpods todo eso está cargando esto está bien cool ahora tengo miedo porque tengo que cargar las pilas de la cámara y sólo hay un enchufe de ese lado tenemos el aire acondicionado vean eso el botón que está ahí controla el aire acondicionado el detalle de la tele es muy bueno ahí conecta tus audios para escuchar la tele que está bien instagram me habla este pedo no creen creen que es digno de un emprendedor escríbanlo aquí en los comentarios les gusta el día de hoy van a ver cómo hacemos un reality show no vamos a dormir astronautas buenas noches